Se jugó los partidos de semifinal, partidos de vuelta que jugaban los primeros versus los cuartos en cancha de 12 de octubre anoche. En lo que respecta a cuarta división, Arenales le ganó a Huracán de Arribeños 1 a 0 a los 33 del complemento Tomás Gambini, el autor de la conquista para el elenco de Arenales. Arenales finalista también. Ahora las finales, el próximo fin de semana y en cuarta división se van a enfrentar Arenales versus Social de Ascensión. Acaba de terminar el partido de cuarta división, partido durísimo, estamos con el técnico Lucas Pérez Catro, se sufre mucho, ¿no? Sí, sí, desde el banco de suplentes sufrió mucho. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, pero cuando arman partidos así de ida y vuelta, sabemos que en cualquier momento se puede abrir el resultado, tanto como en la ida como en la vuelta. Son partidos largos que generalmente la ventaja no influye en nada cuando los partidos son así tan largos. Y bueno, yo le dije a los chicos que teníamos que estar tranquilos en el partido de ida, gracias a Dios, se nos dio un empate agónico y eso fue lo que le dio mucha confianza también a los chicos para venir a afrontar este partido. Y vos fijate que hoy no dieron ninguna pelota por muerta, los chicos la lucharon hasta el final y bueno, como les dije antes de que termine, antes de los partidos, que mediante una pelota parada seguramente el que menos errores cometa iba a ser el ganador de la llave. Y en una pelota parada vino la jugada que define el partido. Exactamente, como te dije recién, yo a los chicos les recalqué el orden fundamentalmente porque sabíamos lo que era Huracán, Huracán clasificó primero y no por eso vamos a desmerecer el partido que hizo el rival. Vos fijate, nos sacó 10 puntos de ventaja, pero como te dije recién, era un partido de ida y vuelta y la ventaja ahí favorecía nada más que el empate para ellos, pero la llave iba a estar abierta en todo momento y lo iba a ganar el partido. El equipo que menos errores cometa Nelson, como te dije recién, vos fijate que los goles que metimos nosotros en Cancha Belgrano fueron los dos de pelota parada, acá metimos otro de pelota parada, cometimos dos errores caros y los pagamos allá en Cancha Belgrano y bueno, hoy hicimos prioridad en el orden y después tratar de buscar alguna contra con Agustín, con Nico Pinto por un lado y apuntar también a lo que es las pelotas paradas, porque yo a los chicos de cuarta no los tengo en toda la semana para entrenar, cabe recalcar eso también que los tengo los viernes nomás, los viernes nos juntamos, entrenamos, trabajamos un poco lo que podemos, pero después en la semana son cuatro, cinco, uno tan junín, otro en la escuela seleccionada y se complica para armar un buen grupo, para armar un grupo que intente jugar bien a la pelota. Bueno, se viene social, otro partido durísimo. Sí, sí, va a ser un partido... Otra característica distinta. Otro juego, el que tiene social, por ahí intentan jugar un poco más a la pelota, tiene jugadores interesantes también, tienen la cesta que quedó afuera, una de las mejores cesta, creo que lo que vi en el torneo quedó afuera y creo que van a sumar muchos jugadores de cesta para la cuarta y va a ser un partido muy difícil también para nosotros jugar contra ellos. Bueno, ¿y ahora cómo se hace? ¿Se descansa o mañana se trabaja? Seguramente van a tener algún día de descanso mañana los chicos, no sé qué pasará, qué resolverán si se juega el sábado, no se juega el sábado, creo que poco el tiempo que tienen de descanso, pero bueno, si tenemos que jugar el sábado seguramente vamos a estar. Así que bueno. Bueno, nos vemos el sábado, gracias. Nos vemos el sábado, Nelson, muchas gracias por tomarse un minuto, un saludo para todos los chicos que en realidad se lo merecen, arrancaron la pretemporada el 15 de enero ellos y la remaron durante todo el año, nos tocó quedar afuera con Huracán en cancha de Singlar el primer torneo, seguimos remándola, nos rearmamos como pudimos durante todo el año, sufrimos baja de jugadores, expulsiones, lesiones, pero los chicos siempre la pelearon, gracias a los chicos de cesta que también nos dieron una mano terrible y a todos los padres que también nos acompañan, infinitas gracias a todos por el apoyo. Muy amable. Nos vemos, Nelson. Hasta luego.